Yo tengo que llamar a que lleve dos años cuando su hijo, que hoy tiene una edad determinada, evolucione. En cuestiones financieras, esto te ayuda a armar el cash flow del cliente. Hay bancos que te dicen, a ver, ¿quién es? A nivel, pide un préstamo, ¿de cuánto? Un hipotecario de 150 mil dólares. Muy bien, ¿cuánto es la cuota? Estoy diciendo que voy a que disparate. Dos lucas dólares por 120 lucas por mes. Bueno, hoy la puede pagar físico, el tipo está casado, tiene dos hijos en edad de parís de infantes. Entonces puede pagar, puedo hacerlo en tu griego, yo, no sé, 50 mil dólares por mes. Pero miro tu registro, yo sé.